Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y desde el pasado jueves, autoridades escolares en Hidalgo decidieron suspender clases en alrededor de 380 planteles de nivel básico en el municipio de Simapán. La medida se adoptó para evitar más contagios y decesos causados por la influenza H1N1. Sin embargo, para la Subsecretaría de Salud Local, Ana María Tavares, esta decisión es unilateral debido a que no existen las condiciones para aplicar medidas extremas como ocurrió en el 2009 con la epidemia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.